...a un evento más, una rueda de prensa más encabezada por el alcalde José Antonio Arámbula López, presidente municipal de Jesús María, a quien le doy la mejor bienvenida, igual que la señora Liliana Coronado de Arámbula y a la maestra Flor Zavala, quien a quien le cedo, pues sin más preámbulos, el uso de la palabra para que nos pueda dar la explicación y bueno, presentar un poco de lo que habrá en este año con motivo del Festival de Chicagüe a Calavera. Muchas gracias. Muy buenos días, gracias a todos los medios de comunicación que nos acompañan. Para nosotros es un gusto presentarles el sexto Festival de Chicagüe a la Calavera 2021, más vivo que nunca. Vamos a tener diferentes actividades, actividades que ya son una tradición, que se han vuelto una tradición en Jesús María, como lo es el desfile de Chicagüe a la Calavera. Vamos a tener del 10 de octubre al 3 de noviembre, exposición artesanal y gastronómica de Oaxaca, aquí en la Plaza Principal. Del 25 al 31 de octubre, recorridos en el Partido Dolores con nuestros amigos de Sonibot. Del 29 de octubre al 2 de noviembre, vamos a tener una actividad que se llama Encuentro a tu Calavera. Son unas calaveras que escondemos en todas las delegaciones para también involucrar a la gente de las delegaciones y de las comunidades de Jesús María. Y del 28 de octubre al 2 de noviembre, un altar monumental que va a estar instalado aquí en la Plaza Principal, frente al templo. También tendremos el 29 de octubre, como les comentaba, nuestro desfile de Calaveras, partiendo de Plaza del Mueble a la Plaza Principal. Este desfile en este año se va a tratar de películas de terror mexicano, de esos serán las comparsas, y participarán todos los servidores públicos de la Presidencia Municipal. También tendremos nuestro tradicional Foro La Huesuda, en la esplanada principal frente al templo. Y tendremos el 30 de octubre, a las 18 horas, un taller de flores de Cepasushi. A las 19 horas tendremos la presentación de la Yelaguetza. Y a las 20 horas tendremos una rodada nocturna por parte de la Instancia de la Juventud. El día 31 de octubre tendremos un espectáculo multidisciplinario, que se llama Memoria de Gigantes. Es para toda la familia y es un evento espectacular. También tendremos el día 1 de noviembre, el concurso Pita tu Calavera y Calaveras Literarias. Y a las 19 horas, la presentación de nuestra Orquesta Sinfónica Infantil de Jesús María. El día 2 de noviembre tendremos la presentación del espectáculo, que su vida fue un primor por el ballet folclórico y el localismo. También tendremos algunas otras actividades que posteriormente estaríamos dando a conocer, y algunas otras dependencias que se sumarán ya a este festival. Y bueno, pues cedo la palabra a nuestro alcalde, a nuestro maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias, Flor. Agradezco a la Instancia de Cultura, este esfuerzo que hacemos para que no desaparezcan los de las tradiciones más arraigadas en la tradición mexicana. Bueno, definitivamente Jesús María requiere muchas cosas, hay mucha necesidad, más ahora en la pandemia, ahora con estas lluvias. Sin embargo, creemos que una de las estrategias principales que debe llevar el municipio era la educación, la cultura y el deporte. Pues así que dentro de la cultura se enmarca este festival, que va a ser un festival módico, pequeño, donde no nos vamos a gastar arriba de 250 mil pesos, que es solamente para que la tradición no se pierda, para que sigamos festejando a nuestros muertos, que es una importante tradición que tenemos. Y pues realmente tiene que ver con exposiciones culturales, gastronómicas, bailables, teatro, pintura, composiciones. Y creo que la cultura es un tema importante que no debemos olvidar aún en los tiempos más difíciles. Es por esto que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo económicamente para que, a través de la Instancia de la Cultura y diversas dependencias que cooperan con la Instancia, se presenta este proyecto, que tendrá, a pesar de que es muy sencillo, un extraordinario programa con temática de cine de terror, de gastronomía, de la Gexa y algunas otras cosas más. Entonces creemos que van a ser espectáculos de primer nivel, como el tema de Memoria de Gigantes, que será algo nuevo. Y algunos ya que son tradicionales cada año, como recorridos en el Panteón, o Pinta tu Calaverita, o las famosas calaveritas de composiciones para niños y jóvenes. Entonces agradezco mucho a toda la Instancia de Cultura por este esfuerzo en la sexta edición de Chicahuala Calavera 2021, más vivo que nunca. Alcalde, respecto al tema de la pandemia, ¿cómo van a manejar esto para que se sigan respetando los protocolos sanitarios? En el aforo del Panteón es muy sencillo porque hay un límite controlado, puedes controlar que usen cubrebocas todo el tiempo, puedes poner filtros a la entrada. Lo más difícil sería aquí en la plaza principal, en los foros que son abiertos. Sin embargo, vimos en los foros que hicimos en el Festival del Folklore, que se hizo una invitación módica, y sin embargo no hubo eventos de muchísima gente. Entonces se pudo controlar, las sillas se ponían separadas, se repartía gel, había filtros, y creo que en el Festival del Folklore, que fue, digamos, la muestra, pudimos controlar perfectamente el aforo, las personas, los filtros, y cuidamos el tema de la pandemia. ¿Va a haber algún invitado especial como cada año? ¿Y si va a haber participación de los niños de la orquesta sinfónica? ¿Y si va a haber participación de la orquesta? Sí, y he invitado a la orquesta. Va a haber presentación de la orquesta sinfónica el día primero de noviembre. Esta dinámica de las calaveras en las colonias, ¿cómo se da? Bueno, se esconden unas calaveritas como estas, en cada delegación de Jesús María, y quien la encuentra, se le regala un pan de muertos. Familiar. Le ha gustado a la gente esto, porque anuncian en qué comunidad, y la gente sale a buscar inmediatamente. Entonces, es una tradición que hacemos por segundo año y que le ha gustado mucho a la gente, y sobre todo a los niños. Alcalde, habla de una inversión de 250 mil pesos. ¿Estos recursos de dónde salieron? ¿Cómo se van a invertir? Bueno, los recursos son principalmente del municipio, del fondo directo, ya fondos federados para cultura no existen, y estamos tratando de gastar lo menos posible. La mayoría de las cosas las hacemos personalmente con los grupos de cultura, con los grupos de papel maché que tienen cultura, bailables con algunos grupos que tenemos que están estudiando, y se paga el escenario, se paga el sonido, se pagan los panes de muertos, se dan los premios de las calaveritas, se dan los premios de los concursos, entonces realmente es poco, poco de los años. La que la gente sale a cobra, y la exposición es lo que se venda, es lo que ellos obtienen. Con respecto a la pandemia, en anteriores eventos que se han hecho, con acueros reducir todo esto, ¿detectaron ustedes algún incremento en los niveles de contagios o no detectaron? No, de hecho detectamos que no ha habido movimiento, que seguimos igual, e inclusive nos ha tocado que los contagiados no son gente que participó ni en el festival, ni en los bailables, a pesar que los bailables salen sin el cubrebocas, no hubo ningún contagiado de los festivales, de los que salen a bailar, no hubo contagios, y los contagios que detectamos ni siquiera tienen nada que ver con el festival. ¿Qué aforo esperan en el desfile tradicional? Bueno, en años, en otras ocasiones ha habido hasta mil, mil quinientas personas en un desfile, en esta ocasión yo creo que no vamos a llegar ni a la mitad, entonces yo creo que unos quinientos personas es lo que más o menos esperamos. ¿Cuál es la ruta oficial? Aquí por el centro. Bueno, inicia a las siete de la noche por Plaza del Mueble, anteriormente sí, las comparsas eran de mil personas, el desfile total eran de mil personas, más los asistentes, pero este año sí lo vamos a reducir un poco, anteriormente eran trece comparsas, este año planeamos hacer ocho comparsas. Salimos a partir de las siete de la noche, de Plaza del Mueble, por las principales calles de Jesús María, hasta llegar a Plaza Principal. ¿Para la elaboración de los panes, participo panaderos de aquí de Jesús María? Sí, sí, lo compramos a productores de aquí de Jesús María, en otras ocasiones hemos hecho el concurso de pan de muerto, y hoy tenemos ya algunos proveedores que siempre nos han hecho que se ponen un pan muy rico también. ¿Alguna pregunta más? No, no sé si la... ¿Alguna rechaza especial dedicado a las tradicionales, tradicionales grupos de minujas que se me hagan en el marco de esta elaboración? En esta ocasión no, en esta ocasión creo que en el tema del terror pudieran salir, pero no es el tema de las brujas. El tema de las brujas fue el año pasado, hicimos representación de brujas especial, este año no, yo creo que en este año más bien vamos a poner un altar, que siempre ponemos altar, dedicado a los que se nos fueron en esta pandemia. Entonces realmente no está dedicado a las brujas. ¿Dónde estará este altar? ¿Vale? ¿Dónde estará este altar? Aquí en la plaza principal, al centro, es un altar comunitario, la hace la presidencia y la gente que tiene algún difunto acude con su foto y especialmente le dejamos un lugar a toda la gente que quiera traer foto de su difunto. ¿Alguna pregunta más, compañeros y compañeras? Pues si no, damos por temer. ¿Algo que quiera agregar, señora? ¿No? ¿Habrá eventos de las comunidades? Nada más. Lo de en cuenta en tu calavera. Lo de en cuenta en tu calavera nada más. Anteriormente sí hacíamos fandangos de calaveras, pero por lo mismo que queremos tirar el aforo, tanto en las comunidades como aquí, nos decidimos nada más que fuera el muro de la huestia de aquí en la sala principal. Y también que es un evento que estamos siendo austeros, pues que no ahorita, con el tema del bacheo, la mayor parte del dinero está yendo a eso, y por eso también es un evento que tiene. ¿Cuántos invirtieron en 2018, por ejemplo, en el contexto normal sin pandemia? Bueno, hasta más. El año pasado invertimos como 450, pero en años anteriores hasta millón y medio. ¿Y ahorita se reduce también por lo mismo de la capacidad de aforo? Por los aforos, por la pandemia, también por la crisis que tenemos, es que queremos hacer algo pequeño, pero muy significativo. Los recursos federales. Incluso este festival pues no se ha dejado de hacer, a pesar de que la pandemia se siguió haciendo, pero fue virtual. Bueno, en el tema del bacheo, quiero decirles que así como para mí es una contingencia el tema de la salud, de la pandemia, una contingencia, creo que en esta temporada de lluvias para mí también es una contingencia. Es un fenómeno natural que nadie nos esperábamos. Ya llovió mucho más del promedio de lo que llovía en todo el año, pero la verdad creo que para el campo nos ha ido muy bien. Todo el campo de Desmarías, supongo que todo el campo del país está igual, está verde, buena cosecha, nos ha llovido digamos muy continuo y eso ayuda mucho a las cosechas. Entonces, eso ha hecho que el campo nos vaya bien. Sin embargo, tanta agua también nos hace daño a las ciudades y es una contingencia, es un fenómeno meteorológico, es como si fuera un tepló que el municipio no lo puede controlar. La lluvia no la podemos controlar. Nosotros bachamos y vuelve a llover y vuelve a salir. Y bachamos y vuelve a llover y vuelve a salir. Aunado a esto, que para que quede bien un bacheo, debe ser con sol a cierta temperatura y que esté seco. Pero como está lloviendo todos los días y la urgencia de los baches no nos permite que seque, pues tenemos que bachar en mojado, tenemos que bachar en frío y esto hace que se vuelva en hambre y que no quede bien. Entonces, hemos decidido ya algunos lugares que hemos bachado hasta 10 o más veces ya levantarnos completo y lo estamos haciendo de concreto. Es precisamente por eso que estamos haciendo uso de recursos de otros lugares para destinarlos a obra pública. Inclusive estamos haciendo un análisis de pedir adelanto de participaciones de lo que nos va a tocar en año que entra para destinarlos a pavimentos, para no estar bachando un asfalto y levantar ya tramos donde son baches sobre baches y hacer todo un tramo de concreto. Por ejemplo, además de Chicago, la calavera, ¿de dónde más han sustraído recursos? ¿Y cuánto pretenden pedir de adelanto de participaciones? Bueno, pretendemos pedir adelanto de participaciones por lo menos unos 18 millones, si se puede, si lo nos autoriza. Y hemos tomado del Festival de Calaveras, del Festival de la Feria de los Chicahuales, del Festival del Folclor, de la fiesta del Día del Niño. Estamos tomando un poquito de lo que tocaba para las posadas. Al fin de cuentas, creo que ahorita es una contingencia, es una emergencia también. El bacheo es una emergencia que tenemos que atender y hemos destinado recursos también de otras áreas. ¿Cuánto? Bueno, empezamos. Inicialmente teníamos un recurso de 10 millones de pesos, luego aumentamos 5 millones, luego subimos otros 2 millones, ahora ya pedimos otros 3 millones y estamos buscando un adelanto de 13 millones más para el tema del bacheo y específicamente el pavimento de concreto en ciertos... No tendrán problemas con la... ¿En qué puntos van a hacer esto? ¿Me explicas? ¿En qué puntos van a hacer esto? Bueno, 13 millones es obvio que no nos alcanza para pavimentar toda la ciudad. Va a ser para los puntos que son, digamos, el paso de tráfico pesado que constantemente se abren y son muy peligrosos. Les puedo decir que el día de hoy vamos a comenzar el crucero de López Mateos y Zaragoza, la provincia de Zaragoza. Terminando ese vamos a hacer el crucero de López Mateos e Independencia, un crucero que constantemente se está dañando. Terminando ese vamos a iniciar Independencia casi frente a Arboledas de Paso Blanco. Ya quedó el crucero de Paseos de Aguascalientes junto con Independencia. Estamos haciendo Arroyo de las Culebras con Alejandro de la Cruz y también vamos a iniciar, estamos pidiendo el presupuesto para parte del primer anillo de Jesús María donde pasa el tráfico pesado que la verdad que nos ha destruido la ciudad. El tráfico pesado de Bostillo no es para la ciudad. Góndolas de 60 toneladas de doble remolque pasando por su primer anillo, por la carretera 25, por Margaritas, por Independencia, no es para eso. Urge que se termine el libramiento de la ciudad para poder quitar el tráfico pesado que nos está haciendo tanto daño. Vamos a hacer también un primer tramo ahí en Maravillas, que bache sobre bache, vamos a hacerlo en cuatro etapas, vamos a abrir un primer tramo donde vamos a levantar prácticamente todo, hacer la base y poner asfalto nuevo. Entonces creo que estamos queriendo hacerlo esto más... ¿Con el tema de la redirección de presupuestos no van a tener problemas con que sean etiquetados o algo en la comisión? No en la comisión de vigilancia, sino en los FAS. Bueno, realmente tanta reglamentación en los recursos que nos llegan, por ejemplo en el FAIS, que es el Fondo de Infraestructura Social, en realidad debería poderse utilizar en esta emergencia. Y sin embargo, la reglamentación nos impida y además nos impide actuar rápido porque tenemos que subir a una página interna en que se va a la federación para que nos apruebe y para que si no queda dentro del polígono no lo podemos, digamos, utilizar ahí. Entonces creo que esta reglamentación tan estricta nos impide a veces actuar rápido en los recursos que son precisamente para palmento y no los podemos utilizar o porque no traen caída en el polígono o porque ya estaban aprobados para otro tema con tiempo, ya estaban aprobados para una calle en tal comunidad, estaban aprobados para una calle en tal colonia y los quieren reubicar y no es tan fácil, digamos, movernos y reubicados cuando ya estaban aprobados. Luego nos acusan de desvío de recursos cuando en realidad es para la misma ciudad y es para una emergencia, sin embargo, no aplican las emergencias en el FAIS. ¿Una tarea para los diputados federales ahí? Para que nos ayuden que en esta clase de emergencias deberíamos de poder agarrar el presupuesto y moverlo porque a fin de cuentas es para eso, no para los alimentos. Nada más, alcalde, en el tema de las presas, bordos aquí en Jesús María, ¿cómo andamos? ¿No hay ninguna contingencia? Todos los bordos y presas pequeños están prácticamente al 100%. Los vasos más grandes como es la de Lardo R. Rodríguez todavía no se llenan y están todas monitoreadas fines de semana por las noches sin peligro. Las compuertas, por ejemplo, de la San Lorenzo, de acá de los cuartos, están abiertas para que el agua fluya poco a poco y evitar problemas. Entonces, hasta el momento se están monitoreando sin problema de alguna contingencia y la lluvia nos ha podido permitir monitorear y permitir el truco de agua normal. ¿No ha habido emergencias entonces con algunas poblaciones o personas en ese sentido? Bueno, emergencias leves, por ejemplo, el día que se desbordó en Zacatecas, el día que se desbordó en Cocío, también hubo pequeñas inundaciones aquí, las atendimos, se pusieron costales de arena, se limpió el arroyo, se destapan constantemente los pasos que son cuellos de botella sobre el arroyo Río San Pedro, Río Chicalote, que son los más grandes de aquí, pero ha fluido normal y bueno, debo decir que gracias a la gran cantidad de lluvia que ha pasado, ahora tenemos una gran necesidad de puentes en su marido, por lo menos ocho o nueve puentes en ríos que comunidades tienen que rodear porque han quedado aisladas por el gran flujo de agua, les puedo decir de los Vázquez a los Ramírez, de los Vázquez a la Rinconada, de la Rinconada a los Ramírez, de Agua Clara a la Rinconada, de San Miguel a Maravillas, hay varios puentes de comunidades que se han quedado digamos, aisladas y tienen que hacer un gran rodeo cuando es una comunidad prácticamente pegada y solamente el río los separa, pero en los ríos llevan mucha afluencia de agua y los muchachos hay niños que no pueden ir a la escuela, no pueden pasar y entonces tienen que hacer un gran rodeo o simplemente no van. ¿Tiene usted idea de cuánto se requiere para estos puentes? Bueno, hemos estado cotizando, ya hicimos levantamientos, estamos haciendo proyectos, voy a hacer mecánica de suelos para algunos para pedir recursos, pero un puente de estos yo le calculo mínimo 10 millones, algunos más altos, más amplios, como por ejemplo el que va de aquí de Paso de los Chicaguales hacia la parte alta de Corral de Barrancos, por lo menos se lleva unos 20 millones de pesos porque es un paso muy largo sobre el río San Pedro y por lo menos estos, por lo menos unos 20, 25 millones de pesos el puente. Yo no siento 20 millones, digo. Yo creo, unos 100 millones. Bueno, los proyectos, solamente hacer el estudio mecánico de suelos, el proyecto, hacer el levantamiento topográfico, para con todos los estudios pedírselos a la Federación o al Gobierno del Estado quien nos pueda auxiliar porque está fuera de nuestro alcance ahorita los puentes. Hemos estado arreglando el puente que va de San Miguelito, por ejemplo, a Maravillas. Es un puente de fiero que se acaba desoldando, ya entraron nuestros turistas, lo soldamos, lo reforzamos, está hoy seguro, sin embargo, para construir uno nuevo para acá, realmente no tenemos ese recurso. En cuanto al tema de la basura y las lluvias que se han ido, ¿cómo está la situación? Bueno, nos ha incrementado el tema de la basura por el tema de primero está mojada, pesa más, y segundo, la gente está encerrada en su casa, consume un poco más y sube un poco más la basura. Sin embargo, hemos hecho, digamos, salido adelante con el tema de los contenedores, compramos 40 contenedores de mayor capacidad, ahora en esta ocasión nos costaron más caro, les pusimos una capa especial de contra incendio porque nos estaban quemando a propósito y les pusimos una capa contra incendio que esperamos que nos duren más, porque un contenedor quemado realmente se charolea y con la lluvia que el mismo bombero le echa para apagarlo, pues se pude. Entonces, ahora llevan sus dreves, llevan su pintura contra incendio y esto nos ha ayudado a que duermen un poco más los contenedores. Alcalde, disculpe, en el tema del refugio para mujeres que se estaba desarrollando aquí en el municipio, ¿cómo va? Vamos bastante bien, debo decir que es una casa de transición, no lo queremos llamar refugio porque se requiere otro nivel de servicios, va muy bien, ya lo tenemos, instancia de la mujer está haciendo el proyecto completo, ya lo tiene y yo creo que lo vamos a arrancar una vez brincando la administración, ya estamos a 15 días de tomar protesta en la nueva administración y va a arrancar en la nueva administración. ¿A cuántas familias, a cuántas mujeres va a poder atender este lugar? Bueno, es un lugar pequeño, creemos que por lo menos unas seis familias con todo, mamá con sus hijos podemos atender ahí. ¿Cómo se podrían prohibir los recursos para estarles ahí aponiéndose a algún caso de que se ocupe? Bueno, en este momento estamos apartando un recurso municipal, pero estamos en pláticas con un recontemporáneo y con otras asociaciones para que también nos puedan auxiliar en capacitación, en asesoría y en todo caso algunas empresas que también nos están cooperando en especie para mantener y en todos estos lugares. ¿Cómo se vio el tema de la violencia contra la mujer en esta administración y a otros? Realmente debo decir y quiero decirlo que el tema de la violencia de la mujer no es un tema aislado, es un tema de educación, es un tema que viene desde chicos, es un tema que viene desde la desintegración familiar, mejor Liliana nos puede ayudar un poquito más en este tema, que me está ayudando mucho Liliana con esto, pero viene también de la drogadicción, un papá que se droga golpea a la mujer, un papá que se droga golpea a los niños y esos niños aprenden violencia y cuando crecen desarrollan la misma violencia. No sé si quieres agregar algo a esto. Sí, gracias. Este es un tema que lamentablemente ya viene de generaciones, sobre todo aquí en Jesús María, efectivamente yo creo que un 90% de las situaciones que llegan a ser atendidas ahí en el BID, que recae en la mayoría en el área jurídica que se maneja coordinado trabajo social, psicología y jurídico, son un 90% por cuestiones de violencia y en su mayoría en un 85-90% de esas atenciones de violencia son causadas por algún tipo de adicción. este está bastante fuerte y en esta administración ha sido también muy marcado por la situación de la pandemia. Muchas de las personas que salían de casa a la escuela o al centro de trabajo como una manera de librarse o de escapar de la violencia que se venía en los hogares, pues la pandemia nos hizo mantenerse dentro de los hogares y esto pues obviamente acrecentó. Yo creo que pues nos hizo ver una realidad todavía más cruda de la que ya conocíamos porque sí se aumentó la violencia, el encierro pues a todos nos hizo sacar lo mejor y lo peor que había cada uno de nosotros y donde ya había situaciones de conflicto pues aumentaron. Esta es una realidad que lamentablemente pues está viviendo yo creo que es a nivel internacional no es exclusivo de Jesús María pero se está atendiendo este festival de Chicago a la Calavera como los festivales o las actividades culturales y deportivas que se han mantenido abiertas durante toda la pandemia que en muchos lugares se cerraron yo creo que han ayudado bastante a que esto se pueda controlar de alguna forma porque son maneras de expresar y pues la violencia nace o se alimenta cuando se repiten las actitudes cuando guardamos todo aquel sentimiento que no sabemos expresarlo correctamente y yo creo que ha sido una una inteligente decisión el apostarle e invertirle en esta pandemia tanto a la cultura como al deporte y no dejar de atender a las personas y dar estos espacios recreativos que nos permiten pues salir con todas las medidas necesarias pero salir del encierro para tratar de bajar un poquito estas situaciones de violencia que se han arreciado presentanos si tengan algún porcentaje de en cuanto se han incrementado estos reportes con esta violencia en esta temporada los datos que había antes de la pandemia o la que la pandemia y en este periodo yo creo que que si se si se alcanzaron a duplicar en cuanto a las manifestaciones muchos de ellos ya los teníamos detectado pero se aumentó sobre todo se vio mucho en los adultos mayores en los adultos mayores han sido uno de los más afectados porque pues para bien o para mal los adultos no todavía mayores pero los hijos que de alguna forma nos hacíamos responsables o teníamos el contacto con nuestros padres de adultos mayores pues nos cayó muy bien el pretexto de no te puedo visitar por no contagiarte y el abandono es algo que han resentido mucho y muchas otras familias tuvieron que emigrar a la familia de origen y obviamente con todas las consecuencias de la situación económica que fue lo primero que aprendió la situación de estar sin trabajo sin escuela en las casas pequeñas y el hacinamiento es un conjunto de situaciones que hicieron que esta violencia pues se manifestara de una mayor forma en otro tema ya pronto voy a entrar nuevamente a especialmente va a garantizar el tema de la paridad dentro de este gabinete mencionabas unos días que ibas tras los dos cargos y hay avances respecto al tema del ataque que me dio la casa en la música durante la temporada electoral pasarlo junio no sé si hay algún avance de investigación bueno por mi parte voy a garantizar que haya paridad en el próximo gabinete lo anunciaré una vez tomando la protesta no quisiera digamos que ningún secretario de los que tengo que han sido todos muy valiosos muy capaces me han ayudado mucho sin embargo pues tendré que hacer cambios y no quiero que ninguno se sienta que no que no fue valiosa su aportación sin embargo hay que dar la oportunidad a las mujeres entonces vamos a garantizar eso por otro lado nosotros pusimos la denuncia en la fiscalía donde correspondía no limpiamos el lugar del incendio bueno varias semanas hasta que llegó la fiscalía tomó pruebas fotografe lo que hizo necesario nosotros ya estamos limpiando el lugar tratando de rehabilitarlo y la fiscalía es la que tiene que pues decirnos que avances existen hubo hasta algún video por ahí de las cámaras que tenemos dentro de la casa de música donde se veía perfectamente que fue una bomba tipo monotó que se aventó que explotó y que de ahí corrió este de ahí corrió el centro no tenemos ninguna ninguna de esta noticia todavía muy bien pues agradecemos muchísimo a todos ustedes su presencia esta mañana y bueno todos están invitados al informe que